Buena victoria del Deportivo Cali en su casa en este debut por Copa Sudamericana 1 por 0 terminó ganándole a Guaraní, importante que salga con el arco en cero de este compromiso pero vamos a preguntarle que opina la gente después de este debut del Deportivo Cali Venga, ¿le gustó este Cali hoy? No, para nada Bueno, se gana, se va... Se gana 3 puntos pero es un resultado muy flojo para ir allá ¿No le alcanza al Deportivo Cali? No, le puede alcanzar pero se podía hacer más ¿No le gustó el funcionamiento del equipo? No, 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 no es ventaja Pues fue un partido que se planteó bien, pues fue muy parejo y pues la expulsión yo creo que marcó un buen momento determinante en lo que iba al transcurso del partido El Cali pues supo aprovechar eso y el ingreso de Carbonero le dio un aire muy importante y supo mantener la diferencia y pues hasta pudo lograr aumentarla pero pues no se pudo pero fue un buen partido ¿Le gustó este planteamiento que trajo Puccineri para este partido? No, pero no tenemos más No le puede pedir peras a Lolo Se gana pero no veo a la hinchada tan contenta No, vimos contentos, fue un partido ¿Cuál resulta que era lo importante? Un partido reñido Bastante reñido pero al final La gente como que no le gusta mucho lo que vio en el terreno de juego hoy por parte de Lucas Puccineri Aparte de la victoria, un gol por cero que se queda con ese debut en Sudamericana No hablan mucho, están como disgustados, no les gustó el funcionamiento táctico ¿Usted le gustó este Cali hoy? Me gustó mucho y estábamos con los suplentes Si fuera con la titular, le hemos metido cuatro equipos Una cosa, 10 delgados, no puede ser delantero, nunca No, el Cali vamos, un resultado muy corto pero con la ayuda de Dios y con la fe vamos a pasar allá en Asunción Un equipo paraguayo muy marrullero, realmente es un equipo que no tiene condiciones Antes la acabamos barata pero realmente con ese 1-0 podemos pasar Y realmente fútbol paraguayo muy mal, muy mal es el guaraní Bueno, en términos generales me pareció que fue un partido bastante enredado Pues el Deportivo Cali no se le dio mucha identidad como equipo Pero lo importante es que sacó el resultado, pues no fue muy convincente el juego Pero pues esperemos que trabaje mejor para el próximo partido ¿Le gustó como el orden táctico con que recibió a Guarani? No, para nada, para nada, la verdad un equipo muy flojo y no tenemos con qué pelear esta copa La ausencia de los que no pudieron ser inscritos, Palavecino, Faber Mercado Se sienten, se sienten bastante, se sienten para el equipo, hacen falta Hay mucho para rescatar, Cristian Rivera, lo mejor del partido ¿Qué espera este Deportivo Cali en esta sudamericana? ¿Le gustó hoy? Está suave, algo suave, los cambios del profesor son regulares Más que todo el de Amaya, tenía que ser más adelantado creo ¿Le pesa la ausencia de jugadores que no pudieron ser inscritos? Bastantes, bastantes, bastantes Creo que un 3-0 con Carlos Rodríguez y Palavecino hubiera sido muy posible Sobre todo con los tres expulsados de ellos Pero con esta nómina que formó hoy, ¿este 1-0 le alcanza para seguir soñando en esta sudamericana? Yo creo que sí, sobre todo porque los tres expulsados nos van a ayudar a potenciar al equipo Sobre todo porque son tres titulares de ellos que nos pueden ayudar a mejorar Pero pues esperemos que sí sacar un buen resultado para que cuando clasificamos Tener los titulares que son del Deportivo Cali El Cali juega bien, juega bien, falta un poco de creación Un jugador que se apersona en la mitad del campo y cree fútbol Pero el Cali jugó bien Tuvimos jugadas de gol, la que nos pega en el palo Y pues se va con un buen resultado, nos vamos con buen resultado El partido estuvo regular, digamos que se pudo dar más Pero las huevas que le metieron al final del partido fue digamos un plus Un punto a favor que se puede rescatar del equipo Un partido bastante cortado, ¿no? Al final terminan con pocos jugadores el equipo visitante Sí, digamos que para el partido de vuelta va a ser un punto a favor Porque son varios jugadores importantes que ellos pierden Entonces digamos que ojalá que el equipo lo pueda aprovechar